Hoy tenemos en la liturgia dos lecturas que podemos decir son muy duras. Primero todo lo que sucedió a José, que sus hermanos lo querían matar, pero después lo vendieron como esclavo a Egipto. Y esta historia tan terrible también del Señor que construyó un viñedo y después que iban matando a sus criados uno por uno hasta matar también a su hijo. Y nos da de algún sentido pues lo que es o lo que será la vida de Cristo que ofrecerá su vida por nosotros. Y en este viernes primero del mes pues siempre recordamos de modo especial la pasión del Señor y el ofrecimiento que Él hizo. Y como José, Cristo fue enviado para salvarnos. Cuando leemos de José, sus hermanos lo tuvieron envidia porque lo llamaron ese soñador, porque él tenía sueños donde Dios iba revelando lo que iba a ser su misión, que de alguna forma sus doce o sus once hermanos sí lo iban a no adorar sino servir a José. Y efectivamente es lo que pasó y que vamos a ir viendo en la historia de José. Fue vendido como esclavo para luego ser el salvador del pueblo de Israel en tiempos de hambre. Y lo mismo Cristo. Y yo creo que nos hace pensar en lo que es Dios como el gran soñador. Dios cuando creó a Adán y Eva tenía un sueño para ellos. Cuando crea cada uno de nosotros tiene un sueño para nosotros. Y ese sueño es que estemos con Él para toda la eternidad. El sueño que tenía Jacob, el papá de José, y sus hermanos es que sí pudieran vivir ellos unidos en el amor. Pero en fin ganó la envidia. Dios cuando mandó a Cristo a este mundo tenía ese sueño que va a ser el salvador del mundo. Y ojalá que nosotros podamos mantener vivo ese sueño de Dios para cada uno de nosotros. Porque cuando Dios nos creó a nosotros también nos creó con un gran sueño. Y ustedes que son papás de familia pueden pensar en sus propios hijos cuando nacieron. Podemos decir que tenían o tienen todavía un sueño para ellos que es lo mejor para ellos. Y lo mismo Dios, Él sigue soñando con nosotros. Él sigue teniendo ese deseo de ser y llegar a sus bienes. Y para eso nos vamos abriendo durante cuaresma ese sueño de Dios. Nos vamos desprendiendo quizás de nuestros propios sueños materiales de este mundo. Y nos vamos abriendo al gran sueño de Dios. Que es tenernos para toda la eternidad con Él. Entonces hoy aunque las lecturas son duras. Yo creo que son lecturas que también nos recuerdan de ese sueño inicial que Dios tiene. Y no solamente que tenía un momento, sino que sigue buscando actuar cada día de nuestras vidas. Y aunque tengamos que pasar quizás por momentos como vamos a ver con José y después con Jesús. Momentos de pasión, de dificultad, de sufrimiento. Dios nunca pierde ese sueño de tenernos para la eternidad. Y confiar que Dios nos va a seguir apoyando en esta vida a través de todos sus momentos de dificultad. Y es esa esperanza en la resurrección que nos da a nosotros la fuerza de caminar cada día con alegría y sinceridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!